No sé. O sea, esto fue un fallo que dio, pero es que mira. ¿Sabes lo peor de todo? ¿Qué? Que literalmente no nos dimos cuenta en todo el momento. No nos dimos cuenta en ningún momento. ¿Pero son dos personas o dos bots? Son dos personas. ¿En serio? Son dos personas. Y lo peor es que cero los conoce. O sea, aquí todavía no me di cuenta. Aquí estábamos hablando todavía. ¿Sabes? Pasó esto y de repente aquí es cuando me doy cuenta. Aquí es donde me doy cuenta. Aquí. Aquí es donde me doy cuenta. Creo. Pero sin ponerte nervioso. No, no, ahora estoy por otra cosa. Creo que hemos mero para allá. Yo no quiero saber nada. Es que me encanta, me encanta el... Yo no quiero saber nada. Contexto. Contexto. Acabo de publicar el directo de ayer. El contexto son los últimos 10 minutos del directo de ayer. Fue ganelita en rama. O sea, momento hiper bonito. Total, es verdad. Vuelve. Vuelve. Porque al principio fue como... No, 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 no. No, 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 no. De repente vuelve corriendo y dice... ¡Use en condón! Y sale corriendo. Impresionante. O sea, pero es que claro. Pero lo peor de todo es que se mimetizaban con el ambiente. No. Eso sí que era cyberpunk. Lo peor es que sí. Eso sí que era cyberpunk. Lo peor es pensar que sí. Y encima en el megabulding. Me cuadraría totalmente. Exacto. Lo raro es que no pasase antes. Es que... Es que claro. Todo acompañada. Y a las personas se la peor totalmente que estuviste los dos ahí, tío. Pero muchísimo. Es que tiene toda la pinta de que estaban hablando por Discord y tampoco se dieron cuenta. ¿Sabes? Tiene toda, toda la pinta. ¿Cuánto vale un arma en el juego? Tengo 16.000 y 14.000, creo. Está la pipa SP1 y la SP2. Y las balas, las balas están a 115.000. ¿Qué pasa con Putin? Y si tienes que... Bhhh... Hay tres ventas de agua... ¿Te ha pasado el pedido por Discord? ¿Eh? ¿Te ha pasado el pedido por Discord? Pido a todos estos que me lo pasen por Discord. A todos los que... Porque la aplicación funciona como la mierda y esto es... Siempre que me escuches hablar en directo de... Del correo... Es esto. O el relic... También es esto. Vale. Vale. Dos, dos, dos... Tres, veinte, tres, veinte. Tengo cuarenta y seis mil pagos. Qué rico. Qué rico... Eh... La... Las Kiroshi que me voy a comprar esta noche. Sí. Que encima últimamente estoy de espía. ¿Sabes? Me tienen ahí... Descubriendo cosas. Lo peor... Bueno, lo mejor... Que funciona. Claro, como... Mi personaje no tiene enemigos de nadie. Y nadie puede sospechar de mi personaje. Porque... Cero... Cero... ¿Qué va a hacer cero malo? Por dios, soy un cachepan. Que... No ha matado a nadie... 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 ¿Sabes que aquí no se... Así no se escribe el nudo? Ya... Este es el único que tengo mal escrito. De hecho, lo he corregido varias veces... ¿Vale? Lo he corregido varias veces... Pero por lo que sea... No me lo... No me lo pilla. Chaves. Quiero que sepas acababa de poner bien. ¿Eh? Quiero que sepas acababa de poner bien. Ya no, pero... Tú espérate a que... Me toque... Reiniciar o algo. ¿No era con dos os? No lo sé. Si era... Ahora es con una. Uh... Voy a buscar. No... No sé... Es... Es un amor-odio... No lo entenderías. No... Dos os. Me de guá. Con uno se escribe más rápido. No, es fi de guá, no me de guá. Fi de guá. Fi de guá. Vale, pues... Los del fi de guá. Fi de guá. No sé hablar, tío. No sé hablar, tío. Pero dentro del rol te enseñó a hacer fotos. ¿Cómo cabrón, tío? Oye... A ver... A ver... A ver... Oye... Oye... Ya no puede bromear. Falta que me cambies lo del pulse. Te lo cambié. Si no se ha cambiado es porque... Si... ¿Ves? Se cambió. Ya van a aterrizar aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde? Lo de que está buscando al planeta Freddy. A Freddy Fazbear. ¿Eh? Lo de que está buscando al Freddy Fazbear. ¿Eh? Lo de que está buscando al Freddy Fazbear. De repente aparece un pavo mirando fijamente a la cámara así. ¿Quito la cámara? Oye, cambio de cámara, vuelvo a la cámara y ya no está el pavo yo. Se pone la máscara. Ojalá ser dueño de la muni-ation. Eh... Alfred y Farbe. Justo. Justo lo han puesto por aquí. Que guía. Ojalá ser el dueño de la muni-ation. Eh... Militech ya es dueño de la muni-ation. Tienes un fan ¿Yo? Sí, Bunny Tengo muchos ya Bueno, pues tienes una más Increíble Supongo que será una corporación En efecto La más importante En tecnología militar En los Estados Unidos En los nuevos Estados Unidos de América Es verdad, ¿sabes Bunny? Que es fan de la doña de cero En Instagram Es verdad Es verdad Lleva Esta buena woman Esta buena mujer Lleva ¿Y puedo matarlo? ¿O destruirlo? ¿El qué? ¿O a quién? ¿El Face va a hacer? ¿Cómo que la doña de cero? No, no, no De la cuenta de cero De Instagram La doña de cero La doña de cero De repente Es la mama ¿Qué pasa con Freddy? No lo sé Yo me he perdido La conversación Y empieza la otra también Adoro el caos ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Tienes que hacerlo de la voz De 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 Es una preposición No, yo no lo voy a hacer Disculpe, hazlo tú Or, 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 or Hazlo No Te lo está pidiendo Tus fans ¿Sabes lo peor? Es que tengo que Mierda Justamente no ha parado Por favor Pare No se vaya No, ahora cantaré Or, or, or ¿Sabes lo peor? Que como nunca lo he hecho Tengo la sensación Que me pasaría como ayer ¿Sabes qué? Ayer Yo quiero oírlo Vale No miro Gracias Ay, perfecto Per Perfecto Ay Perfecto Pero canta Que lo diga Y justo me sale un anuncio Vale, pues entonces no lo digo todavía Que Cachis Ya estoy Mierda A ver, a poco Mi paz Pero canta Pero ¿Qué es el ritmo que usan? La canción Es de Banatas Freddy's Yo juraría que es Más bien Otra canción Pero Las apoderaron ellos Porque Pero canta No cambies de tema Lo Ha durado más Que tú Con las niñas Desde el Lisi Ayer Que no hice nada Que fui para hablar Con el ruso ¿Qué niñas? No lo sé Cero, que no te obliguen Es verdad No, no, no Estamos olvidando a Cero Estamos olvidando a Lobo Eso es verdad Eso es cierto Aquí Aquí tengo poco que elegir Es que aquí Tengo poco que hacer Porque tengo Alguien que va a estar Todo el rato Diciéndolo por el chat Y alguien que me puede pegar Para que lo haga Y tiene los guantes Al lado Para pegarme Con ganas Hola de Navidad ¿Cuál? Or, 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 or Me encantan los memes Estoy enamorada De Freddy's No ¿En serio? Wow Definitivamente Podría pasar Encima que hay muñequitos Por todas partes Y a mí no me sacan de casa No puedo comprarme los muñequitos Todo mal Había unos muñequitos Súper guapos En el Primark Y no vellam Mierda Habéis convencido Hasta Alejandro Para que lo diga Mejor hazlo Es que Dice Mejor hazlo Y quítate el problema Literalmente Pero como Es que me da Simplemente vergüenza Y a mí Pero no hay O sea Porque a vos A vosotras Al menos os gusta ¿Sabes? ¿Es tu primer password? ¿Qué? ¿Es tu primer password? Luego 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 queréis Que sea Un ser de luz Y vas a ser un ser de luz Y lo haces No soy un ser de luz No soy un ser de luz La tenéis que comprar Es Me das más cinco En serotonina Vale Joder Vaya la poli Damele a detenerte Mira por donde ¿Quién ha venido? Creo que Se ha chivado Vale A ese lo conozco A ese lo tengo comprado No a ese no Pero al otro sí Buen día Dime cositas Cuatro coca colas Y diez rascas Vale Pero Vale Cuatro de cola Y diez rascas Ok Ya lo estaba calculando Es que es una máquina Sí Básicamente Vale A la Cuarenta y seis Sí Vale Vale Lo tienes Y Esto Por aquí Vale Ahora sí consigo sacar Bueno a ver Con diez Es probable Que No pierdas Tengo más suerte Yo Pues entonces Es muy probable Que pierdas Pero bueno Yo al menos He intentado Darte ánimos Oye Vale Esto por aquí Y Esto por Aquí Vale Había una Una preguntilla ¿Habéis estado por el noodles? Eh Pues a ver Pues a ver si Se despierta Aunque sea De hecho La chica está En mínimos Eh Sí 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 No Si es que tengo El pedido Del noodles Pero no me lo han pagado Vaya Claro El caso es que Tengo una caja Justo aquí ¿Sabe? Que está el pedido Entero del noodles Que son 320 de agua 200 de naranja 200 de limón 320 de cola 200 de tónica Pero le he intentado llamar al jefe Y no me ha contestado Vale Llevo 5 y ni una Venga Tú puedes Confiamos en ti 6 Al menos 1 8 8 ¿Qué ha pasado? Nada Ah 9 Queda 1 Ni 1 Putada Bueno Buen servicio Suerte Hazlo antes de La pobre La pobre lo desea Lo busca Lo necesita Es su droga o algo Que haga lo del Lo del sonido ese Sí Hay que hacerlo Venga Hazlo antes de que me vaya Por favor Te lo está suplicando ¿Vas a decirle que no? No me hagas reírme encima Por favor Eso aplico La de manipulación emocional Estaré muy feo Por tu parte No voy yo No te preocupes